Este es un breve informativo de Noticias 12. Más de mil viviendas han sido afectadas por las lluvias en todo el territorio nacional, según el SINAPRED. Personas desconocidas roban sagrario con hostias consagradas en Ciuna. La Organización Panamericana de la Salud anuncia que Nicaragua recibirá dos cargamentos de vacunas pediátricas contra la COVID-19. Nicaragua con suficiente oportunidad de generación de energía eólica. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.